Caballo de mis deseos Caballo de mis deseos Caballo de mis deseos Caballo de sol y luna, caballo de mar y viento Yo no he querido a ninguna con más puro sentimiento Sus ojos de acero oscuro los llevo dentro del alma Caballo salta a los muros y cruza por la montaña Hasta el corazón lleno de pasión se muere por dentro Con el tibidi, con el tibidón de los negros celos Llévame hasta allí que no sé vivir si tú estás conmigo Esa niña me la me obedece y a mi alma me obedece y me echa a morir Hasta el corazón lleno de pasión se muere por dentro Con el tibidi, con el tibidón de los negros celos Llévame hasta allí que no sé vivir si tú estás conmigo Esa niña me la me obedece y a mi alma me obedece y me echa a morir Hasta el corazón lleno de pasión se muere por dentro Con el tibidi, con el tibidón de los negros celos Llévame hasta allí que no sé vivir si tú estás conmigo Esa niña me la me obedece y a mi alma me obedece y a mi alma me obedece y me echa a morir Llévame hasta allí que no sé vivir si tú estás conmigo Llévame hasta allí que no sé vivir si tú estás conmigo Llévame hasta allí que no sé vivir si tú estás conmigo